Los bandidos de Río Frío es una novela del escritor mexicano Manuel Paíno. Fue publicada por entregas, primero en Barcelona y después en México. Consta de 117 capítulos, los cuales retratan a la sociedad mexicana de aquella época, sus mitos, religión, hábitos, complejos y prejuicios, mediante el entrecursamiento de las historias de sus personajes, inspirados en la vida real. Hoy leemos Cecilia. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Cecilia por Manuel Paíno Juan, sin haber aprendido religión alguna, sin tener nociones de la moral ni más enseñanza que los rezos que oía murmurar Anastasita y las ceremonias de la misa, a la que rara vez iba, creía en la providencia y sentía en su interior alguna cosa neta y fuerte que le hacía distinguir las buenas de las malas acciones, que es lo que se ha convenido en llamar conciencia. A parte del cariño que lo ligó a Tules, el asesinato injusto y brutal que perpetró Evaristo lo había horrorizado, y las aventuras y extrañas mudanzas de su vida le habían dado una cierta experiencia. Si se le acapaba un apoyo, venía indispensablemente otro a sustituirlo. Esto le hacía pensar que algún ser desconocido y misterioso velaba por su vida. No era un cuento que le habían contado como cuentan a todos los niños. A él, huérfano, amamantado por la caridad inconsciente de una india, nada le habían referido, en ningún regazo maternal le había descansado. Era la verdad neta y palpable que había pasado por su vida. Sin darse el mismo cuenta de estos sentimientos, más tranquilo, pues, que no había encontrado a ninguna de las vecinas y nadie lo perseguía, llegó con cierta confianza al puesto de fruta, y al día siguiente, tan pronto como el mercado estuvo solo, contó a Cecilia lo ocurrido. Desde que te eché el ojo, le contestó ésta, me latió que eras un buen muchacho, siéntate y come, y le pasó algunas cazuelas con comida que Juan devoró con avidez. Pues desde la víspera, no había probado bocado, los huesos y los pedazos de tortilla los tiraba a la perra comodina, que estaba echada a sus pies. —¡Calla! ¿Ya tienes un perro? ¿Dónde se te ha pegado? Juan no quiso en aquel momento contar su historia a Cecilia, y le respondió simplemente que había pertenecido a la viejecita y que él lo había recogido para que no se muriese de hambre. —¡Vaya! Te quedarás en el puesto, continuó Cecilia, y desde hoy no te faltará trabajo ni qué comer, ni a ti ni a tu animal. Has hecho bien en traerlo. Habría sido una contrariedad dejarlo en la calle. No tienes mal corazón, recoge tus trastes y ve y déjalos en la casa. Toma la llave. Te traes un canasto de naranjas, que ya se están acabando las que hay aquí, y los franceses compran para las comidas que hacen de noche en sus fondas. Cuando salgas, cierras la puerta. La llave tiene dos vueltas. Juan, contentísimo, voló a desempeñar la comisión. Entretanto, diremos algo de Cecilia, a la que volveremos a encontrar en el transcurso de esta narración. Cecilia era hija de una trajinera, y esta palabra necesita una especial explicación. Las lagunas del Valle de México y los canales de Chalco, de la Viga y otros, son surcados por embarcaciones todavía en el estado que tenía cuando Hernán Cortés peleó con sus vergatines a estos sitios pintorescos y memorables. Las chalupas angostas y largas pueden apenas contener una persona sentada o de pie, remando, pero con la condición de guardar perfecto equilibrio, pues el menor movimiento hace volcar la ligerísima embarcación que parece más bien hecha de para regatas. La canoa común es de dos popas planas, de modo que corta el agua y gobierna con dificultad. Sus dimensiones son comunes y sirve para conducir carga. Las trajineras son ya otra cosa, como si dijéramos los navíos de Tres Puentes que esta primitiva marina. Son muy grandes y anchas. En el centro, y cubiertos con unos toldos de petate, están los camarotes para los pasajeros que, para dormir con más comodidad, llevan su colchón y su ropa de cama, y salvo los mosquitos y en unas temporadas el calor y otras el frío, pueden pasar una noche tan cómoda como en su propia alcoba, atravesar durante la noche el canal y despertar en el muelle, es decir, cerca de la plaza principal de la ciudad del Chalco. La popa y proa de las trajineras vienen cargadas de pilones de azúcar, tercios de panocha y piloncillo, de millares de naranjas y limas de racimos de plátanos. Como estas producciones son de la tierra caliente, suelen estar acompañadas de alacranes, de mestizos, del fabuloso escorpión y algunas que otras culebras que, buscando calor o leche, si alguna pasajera va amamantando algún chiquillo, le hace compañía toda la noche. Cecilia no era precisamente hija de una de esas embarcaciones genuinamente aztecas. Eso no era posible, ni lo pensará ningún lector. Una viuda rica, establecida años atrás en el Chalco, tenía una armada completa de canoas y chalupas de toda especie y tamaño. Pasaba por rica, y lo era efectivamente, se le conocía con el nombre de la trajinera. Y pocos sabían cuál era su nombre cristiano y la manera como había hecho su fortuna. Tenía seis hijos varones y con Cecilia eran siete. A su muerte, los licenciados del pueblo se comieron la mitad del capital, pero al cabo de años se repartió lo restante entre los herederos. A Cecilia le tocaron dos trajineras y doscientos pesos en dinero. Como durante la vida de la madre aprendió el oficio, es decir, intervenía en la carga y descargas de las canoas, cobraba los fletes, ajustaba y pagaba a los primeros, y hacía frecuentes viajes a México. Cuando se encontró sola y huérfana, pues cada cual de sus hermanos tomó su derrotero, se halló en disposición de manejar sus escasos bienes y de mantenerse por sí sola. Vendió una de las trajineras y se quedó con la otra para su servicio. Hacía sus viajes a Chalco y las lagunas cuando era necesario y arrendó un buen local en la plaza del Volador. Construyó un buen tejado que podía cerrarse de noche y que dedicó al comercio de frutas. En vez de disminuir, su capital aumentaba cada día y mes por mes compraba perlas, diamantes, anillos y rosarios de oro en el Montepío y cambiaba por onzas de oro su plata sobrante. Vestía de tela fina, rebozos de tela cinco, de cien pesos y comía al estilo del pueblo mexicano, pero de lo más sabroso, como que ella misma preparaba su cocina y escogía lo mejor del mercado. También giraba sus negocios y hacían sus cuentas exactamente con los dedos de las manos y con el auxilio de frijoles de diversos colores. Cada frijol negro valía un real, los blancos una peseta, los palotes o colorados un peso, con esto unos tecomates en que se separaba esta nueva moneda que ella había creado y unos popotes gordos. No se equivocaba ni en un franco de insincuentas corrientes, y cuidado que tenía muchas, con los remeros, con los fruteros de cautela y cuernavaca y con diversos comerciantes de la plaza y marchantes que le pagaban por semanas la fruta y algunas legumbres finas que también vendía. Tenía sirvientas originarias de Chalco y a Juan, a lo que por lástima y simpatía tomó bajo su protección. Vivía en una casa propia de la orilla del canal que tenía un desvío por el que entraba el agua hasta el patio. Era un viejo edificio medio arruinado, con dos patios, un corral y muchos cuartos con cuarteaduras y techos medio podridos donde encerraba fruta, remos, trastos y palos viejos, y cuando le estorbaba. Ella y sus sirvientas habitaban la parte que daba a la calle, que presentaba mejor aspecto que el interior. Pero los muebles no correspondían al lujo de sus vestidos y a las muchas alhajas que ya valían buena cantidad. La que no llevaba en el cuello y en las manos la escondía cuidadosamente por miedo a los ladrones, mudándolas de lugar los más días para que, aunque echaran la casa abajo, nadie las pudiese encontrar. Cecilia, en tales condiciones de riqueza relativa y de buen parecer, y no vieja, pues no llegaba a los treinta y cinco años, no dejó de tener sus pretendientes, ya maiceros, ya dueños de tendejón o de canoas, ya comerciantes ambulantes de la tierra caliente, pero persuadida de que la solicitaban, o por la mala o por su dinero, con ninguno quiso tener tratos más que de puro comercio, y cuando se propasaban, sabía darles una buena cachetada y echarlos del puesto, pues en su casa no recibía más que a los arrieros, remeros y gente que le iba a pagar o a comprar por mayor. Además de los instrumentos necesarios para cortar los troncos de fruta, Cecilia tenía un buen puñal largo, con filo de los dos lados, puño de plata incrustado de oro y vaina de terciopelo, y nunca se separaba de él, colocándolo en su cintura de modo que estuviera listo, sin que se le viese. En la plaza no se dejaba ni de los marchantes imprudentes que le intentaban y echaban a perder la fruta sin comprar al fin nada, ni de las placeras sus compañeras, y así había adquirido una especie de superioridad. Supuesto que ya ocupaba algunos metros cuadrados, había formado una especie de potencia donde acudían los débiles y los que estaban en discordia para que ella dirigiese sus cuestiones y diese la razón a quien la tenía. Aparte, este carácter varonil y enérgico era compasiva y ejercía sin ostentación la caridad. Cada sábado repartía un tecomate de tracos a los limosneros y cuando iban entre semana nunca les dejaba de dar una pieza de fruta y el pan, tortillas y lo que le sobraba de su comida. Vendía su fruta más cara que cualquier otra de sus compañeras, pero era exquisita y cuando ella conocía que estaba verde o dañada por dentro se lo advertía al comprador pues no quería que su puesto se desacreditase. En el fondo y en verdad era una buena mujer de gruesas palabras y de risotadas ingenuas que no se dejaba atropellar de nadie pero que tampoco les hacía mal ni a las moscas. El puñal lo cargaba únicamente para hacerse respetar porque la gente que trataba y con la que comerciaba era dura y altalera y con ella no había que andarse con cuentos. Regalaba su dinero cuando sí le daba la gana pero no perdonaba medio a ninguno de sus deudores respecto a Juan era exigente lo hacía trabajar todo el día los mandados lo sabía de hacer corriendo la fruta debía tratarla con cuidado y colocarla metódicamente en unas canastas y trompeates. Cecilia tenía entre otros por marchantes a muchos de los empleados que ganaban más de mil pesos anuales de sueldo que invariablemente acudían al puesto al salir de sus oficinas y dirigirse a comer a sus casas. Les surtía su pañuelo de lo que más les gustaba les daba como regalo o ganancia un par de buenos chapacanos o un puñado de capulines para los niños les ataba su pañuelo por las cuatro puntas y los despedía con palabras zalameras recomendándoles que no la olvidaran ni se fueran a surtir a otra parte de fruta. Los excelentes maridos y padres de familia salían contentísimos del mercado y marchaban orgullosos por la plaza mayor y calle Plateros moviendo sus brazos al compás el uno con el bastón con puño de oro y el otro de donde pendía un gran pañuelo de madrás lleno de fruta. Juan estaba destinado para llevar la fruta a las fondas a los colegios al menos para el rector y a los hombres de mayores proporciones que compraban mucho y entre otras cosas melones y sandías que no podían caber en los pañuelos. Entre los más asidos marchantes de Sicilia se contaban un diputado que llamaba la atención por su gran corpulencia y gordura y por su benévola fisionomía y un abogado de esos que eran un pozo de ciencia y de sabiduría y un tipo de honradez. El uno se llamaba don Mariano y el otro don Pedro Martín de Olateña. La compra que hacía el diputado importaba de tres a cuatro pesos diarios. Juan era el que le llevaba la fruta y cobraba el sábado de cada semana. Nunca dejaban de darle en la casa una peseta por el mandado. Aparte esto apenas abría la boca Cecilia cuando el muchacho le adivinaba los pensamientos. Corría por esas calles atropellando gente y volvía en minutos con los cigarros con el pilque de piña con lo vuelto de un peso con lo que le encargaba. Esta vida activa este trabajo constante cuyos resultados veían pesetas en reales y en cuartillas de que llenaba sus bolsas esta existencia segura y cómoda lo hacía feliz y se iba borrando poco a poco de su memoria los largos y terribles días del taller la imagen sangrienta de Tules y el triste y desecado esqueleto de la viejecita. No pensaba más que en el día presente no tenía otra ambición ni otro porvenir sino el de continuar ganando su vida. sus afecciones estaban concentradas en Cecilia y en la perra comodina a la que había hecho con hojas secas y tablas una buena habitación que desbarataba en la mañana por orden del guarda cuando barría el puesto pero que volvía a construir en la noche. La perra con trabajo y hasta en orden natural por su vejez iba tirando como quien dice se había conquistado por su mansedumbre el efecto de los guardias y de las placeras pero conservaba su fiereza respecto de los perros callejeros que no dejaba acercar al puesto lo cual agradaba también a Cecilia que no le gustaba que le olieran ni la fruta ni los bocaditos que tenía siempre que añadir a su almuerzo. las cosas no podían ir mejor pero ya tenemos dicho que no hay felicidad cumplida en este mundo y nada lo prueba más que los cuidados y contratiempos de don espiridón y doña pascuala de cuyos personajes pronto nos volveremos a ocupar. El administrador propietario del mercado se enfermó de un reumatismo y como su curación no era de pocos días el regidor nombró provisionalmente a un ahijado suyo un joven mejor dicho un hombre porque tenía más de 35 años perdurario y capaz sólo de hacer su negocio sus méritos eran ser portero de una logia yorkina y los masones por burla le llamaban san justo la entrada de este funcionario produjo una revolución en el mercado cada una de las placeras le había de dar diariamente una contribución una las lechugas y rábanos otra las alcachofas otra los tomates la demás allá un manojo de cebollas y así todas a Cecilia le designó un par de aguacates y algunos plátanos guineos y los domingos un surtido completo de fruta sin contar que a los indios que venían de Toluca a vender a la plaza los llenaban de insultos y cuando los veía ya acobardados les quitaba una mantequilla o un queso o una sarta de chorizos gran reunión y gritería al caer la tarde alrededor del puesto de Cecilia por sus indicaciones se formó una comisión que vociferando y resuelta todo se encaminó la diputación a acusar ante el gobernador las demasías del nuevo administrador la comisión de las alegres comadres esperó dos horas al cabo de las cuales el gobernador salió de su despacho seguido de su ayudante y no les hizo caso sino que despejó de las manos el camino que le cerraban las placeras quejosas que se habían juntado con otros muchos quejosos también que por diversos motivos esperaban en el tránsito y escaleras ser escuchados por la primera autoridad del distrito regresaron desconsolados pero siempre hablando y rabiando al dar cuenta Cecilia de su derrota al día siguiente el administrador orgulloso de su triunfo se presentó al mercado y delante del puesto de Cecilia dijo en voz alta de orden del regidor tendrán que pagar cada una de las que armaron ayer el motín doce reales de multa u ocho días de cárcel a doña Cecilia que fue la que promovió el alboroto cinco pesos o quince días de cárcel Cecilia gritó juró y dijo que primero se quedaría sin camisa que pagar la multa pero don Pedro Martín de Olañeta que llegó a comprar su fruta como de costumbre impuesto del caso le dijo hijas mías les aconsejo que paguen su multa y no hablen ya más porque en último caso la llevarían a la cárcel y eso es peor dicen que la autoridad siempre tiene razón pobres gentes continuó diciendo entre dientes al escoger un par de peras gamboas y una chirimoya que escurría y ya su balsámica azúcar así están gobernados desde la conquista hasta hoy nada han ganado nunca tienen razón y como han tratado de no dejarse robar por el administrador era lógico las han castigado con una multa por de pronto las cosas terminaron así las placeras pagaron y el funcionario siguió abasteciendo su despensa y comiendo como un príncipe lo sostenían los masones protegían a San Justo y no se necesitaba más Cecilia voluntariosa y acostumbrada a dominar en el mercado resistía constantemente y no había día en que por un motivo o por otro no tuviese un altercado con el funcionario que no daba trazas de abandonar el destino pues la enfermedad del propietario había sido declarada crónica por los mismos doctores de la universidad que no pudieron resolver el grave caso de Doña Pascuala y que asombró como se ha dicho a las gentes que tenían amistad y relaciones con la familia del rancho de Santa María de la ladrillera una guerra sorda se estableció entre Cecilia y el administrador el cual aparte de las economías y dádivas quería además tener una mujer que lejos de costarle favoreciera por lo menos sus tendencias gastronómicas estaba en una palabra enamorado de la cara fresca y francota de Cecilia de las perlas que colgaban en su carnudo cuello no podía ver con indiferencia rebullirse debajo de la camisa de su tela un par de esferas sólidas se le hacía agua a la boca cuando se acercaba al puesto y veía el apetito y contento con que Cecilia sus sirvientas y Juan comían los guisados nacionales realzados con el apio los aguacates los rábanos y cuando tenía el puesto de fruta de Cecilia que parecía cortado de los árboles del paraíso el honrado y celoso San Justo pues al decir de los patriotas regidores nunca había estado el volador mejor gobernado cambió de táctica nada de multas nada de regaños nada de gritos nada de exigencias las placeras volvieron a sus hábitos de suciedad llenando los tránsitos y arroyuelos de rabos de cebolla y fruta podrida lavando en la fuente sus tractos sucios y los pies y las piernas con el sobrante de la taza que se desbordaba y esa tolerancia del administrador era porque creía compracer con ella Cecilia Juan participaba de esta felicidad era el consentido y lo ocupaba en sus mandados particulares y en ratos de ocio y para tener motivo de acercarse a Cecilia les enseñaba a leer y a contar de lo que los dos no dejaron de aprovecharse pasaron así meses el enfermo crónico no sanaba San Justo cada día era más querido del regidor de mercados al que surtía los sábados con parte de las mantequillas y quesos quitados por fuerza los indios Don Pedro Martín de Olañeta preguntaba de vez en cuando cómo iban las cosas Cecilia sonreía maliciosamente y el sabio abogado salía de la plaza seguido de Juan con sus canastas llenas de fruta diciendo siempre entre dientes pobres gentes las roban y las tratan mal desde la conquista hasta hoy y no tienen más arbitrio que aguantar tal estado de cosas debían tener un desenlace el administrador se devolvió y dijo a Cecilia su atrevido pensamiento una tarde sola ya en la plaza San Justo entró familiarmente al puesto se sentó en la tarima y echó el brazo al cuello de Cecilia ¿para qué hemos de andar con rodeos ni con tapujos doña Cecilia? yo la quiero a usted y bastante lo ha de haber conocido ya me canso de hacer el papel de enamorado venga esa cara tan fresca y esos labios que parecen dos jitomates y diciendo y haciendo todo fue uno le tronó un beso en la boca que resonó en toda la plaza vaya de llarezas dijo Cecilia limpiándose los labios con una mano y quitando bruscamente y tirando al otro lado del brazo que rodeaba su cuello usted tiene la fuerza y es protegido del regidor y del gobernador y nos tiene en pie encima y eso es todo pero dejarme de otro modo eso no quizá no sabe usted todavía quién soy retírese Cecilia pasó al otro lado del puesto e interpuso entre ella y su fojoso amante un montón de olorosas naranjas que comenzó a colocar en equilibrio unas sobre otras para el expendio el día siguiente gritó a Juan que estaba ocupado debajo del cobertizo encerrar con hojas de col fresca la mano de comodina y ya con la presencia del muchacho no pudo san justo decir ni hacer más y se retiró lleno de despecho a meditar una venganza por el desaire que él portero de una logia de masones había recibido de una ordinaria frutera como Juan era el predilecto de Cecilia no pudiendo de pronto atacarla directamente se propuso comenzar por él y nada le era más fácil los muchachos de diversas edades que hacían en el mercado los mismos oficios le eran contrarios por envidia pues le faltaban dinero tenían más ocupaciones que ellos ganaba más y don Pedro Martín de Olayetas lo protegía pues no quería que nadie le llevase la fruta en su casa eso era bastante el administrador supo fomentar estas ruines pasiones y no había día en que Juan no tuviese un altercado con alguno de ellos frecuentemente salían de la plaza y se agarraban en la calle a los pescozones pero aunque fuesen tres o cuatro los que lo atacasen como montoneros y cobardes salía vencedor porque era más ágil más fuerte y de más edad como último recurso se iban a quejar con Cecilia que los echaba a pasear y con el administrador que llamaba a Juan lo llenaba de desvergüenzas y lo multaba en dos o tres reales cisándole así la mitad de lo que ganaba diariamente Cecilia conocía de dónde venía esto pero no por eso se mostraba más dispuesta a acceder a las pretensiones amorosas de San Justo un día Juan iba cargando en su cabeza una gran canasta llena de fruta y de la mano que le quedaba libre colgaba otro canasto con uvas y ciruelas de España que eran raras y exquisitas don Pedro Martín de Olañeta iba delante fatigado Juan pidió auxilio a uno de los muchachos sus compañeros que le seguían instando al abogado para que les diera cuartilla y medio lo que hacía frecuentemente para quitárselo de encima en un descuido ocultaron un melón sin que Juan lo advirtiese sino cuando llegó a la casa el abogado que deliraba por los buenos melones regañó a Juan duramente de vuelta al mercado Juan agarró a los trompones al muchacho que sospechaba se lo había robado y esto originó gran tumulto en la plaza Cecilia tomó parte en favor de su protegido las otras placeras por el ladronzuelo voces injurias y poco faltó para que las mujeres viniesen a las manos y se arrancaran los cabellos la bola toda vociferando arrebatándose las palabras fue a dar al despacho del administrador Juan fue acusado de ladrón el muchacho que le había escamoteado el melón lo acusaba también de haberle robado de la bolsa cuatro reales y medio y cuartilla Juan protestó lloró pateó e imploró el testimonio de Cecilia y de cuantos le conocían pero no hubo remedio la fatalidad que perseguía Juan no dejó esta vez el administrador mandó que lo registrasen y resultó que tenían el bolsillo cuatro reales y medio y cuartilla no había duda la acusación resultaba comprobada Juan era un ladrón cuando sacaron del bolsillo los cuatro reales y medio y cuartilla él mismo dudó un momento de su honradez y pensó que tal vez había robado o que lo abandonaba la providencia que había forjado en su primitiva en su ruda conciencia Cecilia misma dudó también y se lo quedó mirando con una especie de lástima lo que impresionó Juan de una manera horrible fue la idea que Cecilia lo creyese culpable instintivamente conocía que era su único apoyo en el mundo y que si lo perdía no tendría quien acudir en lo humano se le llenaron los ojos de lágrimas y limpiándose con el revés de la mano y haciendo después la señal de la cruz se volvió a Cecilia y con un acento de verdad y de firmeza que impresionó momentáneamente al mismo San Justo le dijo Doña Cecilia por esta Santa Cruz le juro que yo no he robado nada el dinero que estaba en mi bolsa era mío lo gané ayer el licenciado me dio una peseta el otro señor que es del palacio otra peseta y medio y cuartilla a la cocinera de la calle de San Bernardo a la que llevé los quesos y la mantequilla como cada semana Cecilia comprendió en el acto la verdad y volviendo de la duda que por un momento había tenido le respondió sí Marcos te creo no hay necesidad de que lo jures eres hombre de bien y no tienen estos señores más que ir a las casas y preguntar si es verdad lo que dices es una casualidad que tuvieras en la bolsa la misma cantidad buenos estábamos para andar ahora averiguando y metiéndonos en cosas ajenas por un pillastre como este contestó San Justo ya mandó llamar al regidor y él determinara el regidor que era nada menos que nuestro amigo el licenciado Lamparilla llegó en efecto pocos momentos le contaron el caso agravándolo cuando pudieron Cecilia defendió al muchacho juró se exaltó pero los demás testigos declararon en contra ¡eh! silencio dijo el licenciado Lamparilla yo no permito que nadie me falte usted por insolente le dijo a Cecilia debería ir ocho días a la cárcel pero no quiero perjudicarla pagará solamente cinco pesos de multa y este bribón además de ser un ladrón es también malcriado y enredador que vaya al hospicio y muy recomendado para que lo traten como merece que lejos estaba Lamparilla de pensar que acababa de sentenciar al muchacho que se robó la bruja para obtener la curación de Doña Pascuala satisfecho con este acto de energía dio la vuelta para marcharse y en la voz baja dijo el administrador no se olviden los quesos y las mantequillas y mande usted alguna buena fruta del puesto de Cecilia ya sabe usted que en punto de las tres se come en casa la plaza toda mandaría a usted por haberme quitado ese pillastre que me tenía la gente revuelta y multado esa Cecilia que cada día más sobre sí quizás porque tiene perlas y corales en el cuello hombre tenga usted mucho le dijo la amparilla todos tenemos nuestros defectos sobrelleve la usted dispénsele la multa de mi orden con tal que nos mande la mejor fruta si algo se ofrece a las dos de la tarde saldré del cabildo tenemos asunto grave hoy se quiere quitar esta plaza de aquí trasladarla al puente de la leña esto se convertirá en un salón de cristal para bailes y conciertos es negocio que puede producir ya haremos que el nuevo mercado sea usted administrador porque el propietario se le ha subido el reumatismo al corazón es un endopericarditis usted no entiende de eso pero es igual roguere usted a Dios que se acabe de morir que al fin todos somos mortales así lo haré aunque malo señor licenciado la amparilla se deslizó entre la multitud de indios de cocineras y de mozos que llenaban el mercado los guardas despejaron la gente que se había reunido y se retiraba diciendo nada cualquier cosa lo de todos los días un muchacho ladrón que han agarrado Cecilia se retiró a su puesto colérica y apesumbrada y Marcos o mejor dicho nuestro pobre Juan fue sacado de una oreja por un aguilita y conducido a puntapiés al hospicio no sin ser seguido de algunos muchachos que se burlaban y de cocineras y criadas que decían qué lástima tan joven no mal parecido tan fuerte que podía trabajar y ya ladrón ¿dónde vamos a dar? el señor del buen despacho nos favorezca ya no se puede andar en la calle ni el rebozo está seguro más que bien cayendo y levantando por los empellones que le daban pues su sangre hervía y la injusticia que con él se cometía lo sublevaba y de consiguiente resistía y quería como escaparse Juan llegó hasta un gran edificio y fue introducido a un cuarto pintado de cal donde había unas cuantas sillas desfondadas un estante una mesa sucia con un juego de tintero y magmajera de plomo llena de papeles de todos tamaños en desorden allí despachaba un viejo con calva canas y gafas verdes que era el director el encargado el dictador absoluto de ese antiguo establecimiento de caridad otro tenemos dijo quitándose las gafas y limpiándolas luego se vio entrar al policía que no soltaba la oreja de Juan pues si así vamos no habrá ya en los últimos días del mes modo de dar de comer a toda esta canalla de muchachos las semillas han encarecido el ayuntamiento no quiere dar dinero y van dos semanas que no se piden pobres del hospicio para los entierros veamos cuántos estas quejas las dirigía a su escribiente sentado en la cabecera de la mesa con su pluma en la oreja y temblando de frío pues les entraba un chifrón a sus espaldas que cubrían una ligera y vieja chaqueta de lienzo Plutarco López contestó el escribiente leyendo un apunte que tenía en la carpeta ¿y por qué? preguntó el director porque tiró a su madre el jarro de la sole a la cabeza Cudberto ¿Cud qué? Cudberto Melquiades por vago y mal entretenido Soltero García porque al ayudar a misa se robó las vinajeras en el curado de la soledad de Santa Cruz Omo Bono Pajarito porque bolseaba en el portal y le sacaba relojes y payuelos Eustaquio Buitrón porque le tiró un cohete a su padrastro y le quemó las nalgas Caramba interrumpió el director ¿Cuántos en la semana? Veintidós respondió el escribiente mandados unos por el señor gobernador otros por los regidores y uno por el cura de la soledad pero el cura no manda en el hospicio mandó decir que era amigo de usted y un recado y una canastilla con unas brevas que escurren miel y que son de las higueras del curato ah vaya no me acordaba es un santo hombre y muy amigo mío en efecto ¿y tú cómo te llamas? continuó volviéndose donde estaba Juan y el policía que habían permanecido en pie larga media hora en un rincón del cuarto Marcos respondió el muchacho Marcos ¿qué? Marcos nada volvió a decir ¿no tienes apellido? ¿naciste de las hierbas? peor que eso murmuró Juan bajando la cabeza ¿por qué traen a este vigardón aquí? preguntó el funcionario con tantos lomos para trabajar mejor estaría de soldado lo envía su señoría el licenciado Lamparilla regidor de mercados por ladrón de la plaza nadie estaba seguro a todas las cocineras le embolseaba y se robaba hasta las sandías y los velones mentira mentira gritaba Juan Colérico calle el deslenguado le dijo el escribiente ya ya le bajaremos esos humos échenlo en el patio y a la tarde que se le encierre en el cuarto oscuro a los ocho días estará como una sedita apunte usted todo en el libro y acá venme las cuentas que tenemos tres meses de atraso y el día menos pensado nos cae la visita del licenciado Lamparilla si nunca viene le respondió el escribiente y cuando viene solo se ocupa de las muchachas y ya hay alguna que de veras se van poniendo bonitas la juventud la juventud y ya no es muy joven Lamparilla ya los viejos nos pensamos en eso dijo el director levantándose y volviéndose a limpiar sus cafas me voy a ver a mi compadre el administrador del mercado que dicen lo han desahuciado los médicos que encierren de una vez a este pilluelo que nos está mirando con unos ojos ya verás como en esta casa de caridad en menos de tres meses te vuelves todo un hombre de bien el administrador salió el escribiente llamó a dos de los muchachos más grandes que habían estado escuchando en la puerta y les dijo lleven al cuarto oscuro a este saraquete cierren la puerta traen la llave y la cuelgan en el clavo en el despacho de que hemos hablado había en efecto clavados en la pared percheros para los sombreros y llaveros con llaves y candados de todos los tamaños un candelario tendido y una antigua copia de varios artículos del reglamento del hospicio Juan fue llevado una especie de pasadizo y de callejuela que estaba al extremo opuesto del patio abrieron una puerta pesada de cedro y de un empujón lo introdujeron en un antro oscuro tanto había pasado Juan puede decirse en pocas horas y tan rápido fue el cambio de su vida que quedó anonadado estúpido en aquella oscuridad completa en el lugar donde materialmente lo habían tirado como se tira un palo podrido a un mueble inservible poco a poco sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y pudo reconocer su prisión el suelo estaba sembrado de apestosa basura el moho y el salitre cubrían hasta la mitad de las paredes el lecho de buenas y gruesas vigas de cedro cubriendo de telarañas los ratones se paseaban confiados o asomaban sus cabezotas pulidas e inteligentes por los agujeros en un rincón unos petates viejos y una frazada sucia olvidada por algunos de los que le habían precedido en el cuarto oscuro eran el mullido lecho Juan al fin se tapó con la frazada porque la atmósfera húmeda y pegajosa le había entumecido el cuerpo y se recostó en los petates al cabo de algunas horas la oscuridad más densa y el silencio de los patios le hicieron reconocer que era ya de noche nadie se acerca a la puerta nadie que le lleve de comer estaba completamente olvidado y sepultado en vida fue hasta la tarde del día siguiente cuando el director que le hacía diversas preguntas a su escribiente trató de engadar lo que había sucedido con Juan si resistió al castigo o entró dócilmente y se fijó en la llave muy grande y mohosa colgada y con una larga correa que la distinguía de las demás ¿qué dice el nuevo ladronzuelo? preguntó dirigiéndose al escribiente canario interrumpió este dando un saldo en su silla y dirigiéndose a coger la llave la verdad se me había olvidado el muchacho ese como la primera camisa y no le han dado nada de comer el escribiente titubeó tal vez se habrá muerto va a hacer dos días que entró ¿qué sería de mí si se supiera que se había muerto de hambre? es un olvido imperdonable que puede costarle a usted el destino no haya cuidado el muchacho estaba gordo y fuerte vamos vamos repuso el director y descolgando la dichosa llave del clavo se dirigieron los dos al cuarto oscuro Juan desesperado de hambre había gritado golpeado la puerta con tanta fuerza como pudo pero todo en vano los muchachos que le oían se reían de él le hacían burla y a su vez tocaban por fuera de la puerta estaban acostumbrados a oír los llantos lamentaciones y ruido de los castigados y habían concluido por echarlo a broma cuando el director y su escribiente entraron extendiendo un cerillo encontraron a Juan envuelto en la frazada desmayado se murió se murió no hay remedio dijo el administrador es necesario fraguar una mentira decir algo no no está caliente respira una taza de caldo y una copa de licor lo hará volver en sí lo que tienes hambre y nada más voy yo mismo en efecto a poco volvió con una taza de hojes de lata con un caldo grasoso y aguado y con una copa de mistela de anís que tomó de una botella que tenía encerrada en el estante y de la cual echaba buenos lapos cuando el director estaba ausente que era lo del día entre los dos abrieron la boca al muchacho le hicieron beber el caldo y el licor a medida que su estómago recibía el alimento sus ojos se abrían y se reclinaba en uno de los brazos vaya ahora duerme le dijeron de aquí a poco te traerán tu comida y mañana saldrán del cuarto oscuro pero ya te acordarás de este cuarto y no volverás a robar en tu vida a las once llevaron a Juan un arroz aguado y sin sal y un pedazo de carne de cerdo y unos frijoles para leños parados y duros y esta detestable comida la devoró con delirio y le supo mejor que los sabrosos almuerzos de Cecilia se acostó después y durmió hasta las seis en que el escribiente mismo le abrió la puerta silencioso mas y lento y triste salió lentamente del antro infecto y se sentó como quien ha perdido el interés por la vida debajo de uno de los frondosos frenos del patio principal fin